¡Suscríbete al canal! Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, diputado del Congreso Nacional Circunscripción Nº 3, pues del Distrito Nacional. ¿En qué se está con respecto a la ley de partidos políticos en el peso y medio en el 1.50? Después de la carta del presidente Danilo Medina, que fue una decisión muy acertada, el ambiente ha cambiado. Hay armonía, hay distensión, hay un ambiente muy positivo para sacar la ley. En el día de hoy, a las tres de la tarde, la comisión sostuvo una reunión. Previamente el presidente de la Cámara se había reunido con Yomaira Medina, con Camacho, con Miriam, y se está trabajando. Se ha estado en contacto con los senadores. Y respetando lo que es el procedimiento legislativo, se está construyendo una solución. Tengo entendido que a petición de algunas personas, la reunión de la comisión de este miércoles fue pospuesta para el lunes, esperando a que el Senado, que finalmente ya designó las personas que van a ir a conversar con los senadores. Por eso se ha pospuesto la reunión de este miércoles. Pero hay un buen ambiente. Hay un buen ambiente, porque el presidente, en su carta, fue bastante claro y responsable. Él dijo, ha llegado el momento de construir un consenso. No pasan las primarias abiertas, tampoco se puede bloquear, aunque tiene mayoría la posición, pero no reúne los votos, para pasar una ley orgánica. Entonces hay un tema de realidad, ¿verdad? La iglesia en contra, el empresariado en contra, los jóvenes empresarios en contra, sociedad civil, los partidos están fraccionados con relación a ese tema. A ese punto. Entonces vamos a darle la ley que la sociedad necesita, porque la sociedad necesita esa ley para devolverle la confianza a los partidos. Y el sistema de partidos se fortalezca y se fortalezca la democracia. Ese es el razonamiento de la carta del presidente Danilo Medina. Y entonces, el presidente del partido, Leonel Fernández, apoyó ese mismo día el contenido de la comunicación. Luis Abinader del PRM también habló en esa misma dirección. Los líderes de los partidos minoritarios también se han estado manifestando. Y entonces el nivel de tensión... La sociedad civil y los empresarios también manifestaron. También. Entonces, la tensión que había ha bajado bastante. Y entonces hay un laborantismo y hay la decisión de sacar una ley lo más consensuada posible para que los partidos tengan un instrumento que regule la transparencia, el financiamiento, la democracia interna, ¿eh? Y de modo tal que el sistema de partidos se fortalezca, sea saneado. Y retorne la confiabilidad. Porque fíjense que los partidos no salen de una demanda en el Tribunal Superior Electoral. ¿Quiere creer que ese tribunal nada más iba a trabajar los... Los cuatro años. El tiempo de la campaña y los cuatro años he estado recibiendo. Sí, demanda permanente y vienen nuevas demandas. Partidos importantes como el PRD con situaciones internas. Partidos importantes como el Partido Reformista con situaciones internas. Entonces, el PRM también tiene una situación interna que va caminando hacia lo difícil. Porque el sector de Hipólito no termina de firmar las actas de la convención reciente. Están pidiendo las actas. Y entonces hay una situación interna. El secretario general del partido está demandando la anulación. De la convención. Y se han generado muchas situaciones. Más de 70 demandas a lo interno del PRM. Luego de la convención. Entonces, se requiere una ley. Pero una ley que sea respetada. Que imponga el orden. Que el liderazgo político nacional sienta que está regulado. Y que no puede actuar como si fueran amos y señores de los partidos y de las organizaciones políticas. ¿Cómo no? Profesor, el teleférico inaugurado. Un éxito. Un éxito. Y además, señores, son soluciones. Soluciones. Soluciones dignas. 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 Económicas. Así es. Si usted necesitaba pagar seis pasajes para ir y volver a su destino. Lo va a hacer con dos. Sí, es. Con dos. Calcule el ahorro semanal y el ahorro mensual de una familia pobre. ¿Quiénes usan el metro? Los pobres. Los pobres. ¿Quiénes usan el teleférico? Los pobres también. Todas las líneas terminan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en el área de la UAS está Utesa. Claro. Y más arriba está la Universidad Católica. Claro. Y está toda la feria. Claro. La feria, los empleados públicos. Por ejemplo. En Roble Rí. Y el 9. Y el 9. Por ejemplo. Sí. Y los barrios populosos. Sí, Villa Mella hasta... Y dentro de poco van a estar inaugurando... La línea. La segunda línea B. Sí, hasta Megacentro. Que te lleva a Megacentro. Sí. El presidente dijo ayer... Y te conecta con toda esa zona. El presidente dijo ayer, muy importante, que parece que va a anunciar algo... Que vienen más. Y lo que se está diciendo, algunas informaciones, es que se pueda replicar esto del teleférico para el caso de los alcarrizos. Parece que hay... Ojalá. Sí. Porque tú estabas hablando que del 9 a los alcarrizos son 6 kilómetros. Así es. Los alcarrizos están en el kilómetro 14. Así es. Pero ese municipio está en plena expansión. Eso, eso es así. Y entonces, ojalá, porque es la solución más económica, más funcional y que en menor tiempo posible el Estado esté en capacidad de presentar esa solución. Ojalá. Sí. Y lo ponga en desarrollo. Pero este tipo de servicios es para mejorar la calidad de vida de la población más necesitada y más excluida de la sociedad. Pero además, mire, yo no sé cómo decírselo. Cuando a usted le ahorran tres horas en un tapón diario, ¿eh? Si usted su salud está ganando, cuando usted se monta en el metro, se monta en el teleférico ahora y usted en 20 minutos llega a su punto de destino, ¿usted sabe cuánto le están ahorrando de tapón en el centro de la ciudad? Le están ahorrando no menos de dos horas diario. Además, en la calidad que puede ir la persona con dignidad. Una persona puede ir vestida, un trabajador, un abogado, una gente que no tenga vehículo, puede ir y sabe que no se le va a enganchar la ropa en uno de esos asientos, de estas voladoras. O el tema de la seguridad. Sí, de la propia seguridad. Que no te arrebaten el celular. Exactamente. Que no te roben tu cartera. Por ejemplo. Claro. Que tú no te veas expuesto a un disparo. Eso es así. De alguien que te quiere robar, que te quiere atracar. Eso es así. Los beneficios son muchos. Y esas son las claves de por qué los gobiernos son populares o de por qué son impopulares. Claro. Porque si tú le estás presentando soluciones como esa en el transporte o como el 911, el 911, por ejemplo. O como la remodelación de los hospitales, por ejemplo. O como las inversiones en la agropecuaria, en la artesanía, a nivel de los campitos más apartados. Son necesidades que tú estás cubriendo. Esa gente, por más que tú le digas que el mundo se está acabando. Esa gente viviendo y sintiendo esa realidad. No hay manera de que se le pueda decir, no, pero yo estoy montado. Aprovechar ahora, como yo estoy recorriendo el país, déjeme aprovechar para decirle algo. En Santiago Rodríguez, por ejemplo, y en Mao, la mayoría de las ciudades tienen luz 24 horas. Bueno, pero es una gran noticia. Oiga bien, en Santiago Rodríguez solamente hay un campito sin luz 24 horas y ya se lo van a resolver. Ya está organizado. En Mao también estamos hablando de que nosotros estamos en el centro de la capital, ¿verdad? Y estamos hablando en función de lo que sucede en los grandes barrios de la capital. Pero en los campos la transformación es enorme. Santiago Rodríguez, luz 24 horas. Mao, luz 24 horas. Entonces, cuando vienen los resultados y usted hace la investigación de mercado, usted dice, ven acá, ¿por qué el gobierno tiene tan alta aprobación? ¿Por qué el presidente tiene tan alta aprobación? Lo que pasa es que los de la capital no saben lo que se está haciendo en los pueblos más apartados del país. Antes, cuando usted medía las encuestas, hacía las encuestas de opinión y preguntaba, ¿cuáles son los principales problemas del país? Los apagones aparecían en primer lugar. Número uno. ¿A dónde aparecen ahora? No, no, ahora han bajado considerablemente. Por ejemplo, se está hablando de 24 horas el servicio energético en campos apartados, por ejemplo. Y entonces, por eso le estoy hablando de cosas puntuales, de por qué los gobiernos, como el caso del gobierno de Danilo Medina, y él, en lo personal, tiene tan buena valoración, a pesar de algunos problemas importantes, que la sociedad lo ha percibido, ¿verdad? Pero, Danilo, está muy bien en el orden político. Está bien valorado. Mire, profesor, un tema que siempre hablamos mucho, nos quedan apenas tres minutos, nos están haciendo señas. Es estremecedor lo de ese atentado criminal contra ese oficial de la Armada, de la Marina de Guerra, y parece que no se puede descartar que no fuera un asunto exprofeso y que no fuera algo así, o sea... Mire, eso hay que investigarlo bien, profundamente. Hay que dar con los responsables. Entonces, el actual director de la policía y su equipo están haciendo buen trabajo, han mostrado eficiencia. Cuando se presenta un caso, en tiempos récord lo han... Porque de por sí él es un gran investigador. Sí, 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 tiene la formación y también tiene un equipo formado para eso. Pero lo que a mí me preocupa es otra cosa. No quiero que el país llegue a lo que está pasando en México. Ni a lo que ha pasado en Colombia. Es decir, en materia de seguridad, tenemos que ser eficientes para evitar que la sociedad dominicana transite el camino de México. ¿Usted sabe qué está pasando en México? Terrible. Mire, han roto récord en atentados a candidatos. No pasa un día sin que maten a un candidato en México. Claro. Candidato a alcalde, candidato a regidor, candidato a diputados. Acaban de atentar contra un fiscal. Claro. En México. Entonces, todo eso está asociado... A los periodistas ni se digan. Con el crimen organizado. México es el país donde más periodistas son asesinados. Son extorsionados, son presionados y los sacan de juego. Bueno, la semana pasada mataron a un periodista famoso. Eso es así. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde la sociedad no puede llegar. Y ese atentado a ese capitán de Corbeta, a ese alto oficial de la Armada Dominicana, es una señal peligrosa y es una advertencia que debe tomar la sociedad dominicana respecto al camino que estamos siguiendo. En materia de seguridad, hay que dar una respuesta a ese caso. Porque no podemos seguir el camino ni de Honduras, ni de México, ni de Colombia en materia de inseguridad. Estamos a tiempo y las autoridades deben dar una respuesta oportuna que nos devuelva la tranquilidad. Pero, en el caso mío, yo entiendo que nosotros, como líderes de la nación, tenemos que vigilar y debemos tomar los recaudos necesarios para evitar que transitemos las rutas que han seguido otras naciones donde el crimen organizado ha desafiado al Estado y le está ganando la batalla al Estado. Que Dios nos libre. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muy bien. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y será pues hasta otra entrega de su programa de entero crédito. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.